Entre pata y lirio, mar de setentina, vengo navegando rumbo a mi ciudad. Arriba a su costa, el viquilla grita, que ahí está la vista, en su carnaval. En todos los puertos yo tuve amor mío, igual que en las olas que viene y que va. Pero como a nadie, a nadie querido, sentía nostalgia, mi novia estuda. Si tú le prestas a los pies, los vientos te responderán. A veces, Javi, te temiendo lejos de ti es mi soledad. Tú eres para mí el serante, que calma toda mi ansiedad. Ven con los celos de un amante, por mientras vivas me tatuaste, por mis penas el carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!